Señor presidente, ¿cuál es la valoración que hace de estos ocho meses de gobierno? Señorías, le ruego silencio. Adelante, señor presidente. La presidenta, la valoración que hago, señora Montero, es positiva, es razonable. Como he dicho antes al señor Casado, creo que con este gobierno abrimos una etapa nueva en la política española. Sacamos a la política de la corrupción. Esperemos que el próximo 28 de abril podamos sacar a la política de la crispación. Pero, en todo caso, durante estos ocho meses hemos hecho muchas cosas por la mayoría social de este país. Hemos consolidado el crecimiento, se ha creado empleo, se ha creado empleo indefinido, se ha redistribuido, en la medida de nuestras posibilidades, ese crecimiento a las capas sociales del país. Y lo que he dicho antes al señor Casado también lo reafirmo en esta intervención. Mi primer compromiso, si soy elegido presidente del Gobierno, será traer presupuestos sociales, que es lo que necesita la ciudadanía después de siete años de injusticia social. Señora Montero, adelante. Gracias, presidenta. Mire, señor presidente, creo que estaremos de acuerdo en que ustedes llegaron al Gobierno, podríamos decir, a pesar de ustedes. Primero por un empuje democrático, el de la marea de pensionistas, el de las mujeres, y después por una moción de censura que ustedes presentaron sin siquiera creerse que iba a poder salir adelante. Y lo más importante que ha ocurrido en estos meses son unos presupuestos que ustedes jamás hubieran presentado en solitario. Nosotros les hemos arrancado cambios muy por encima de sus posibilidades y el mayor ejemplo es el salario mínimo. Ustedes hace dos años pactaron con Ciudadanos una subida ridícula del 1% y nosotros les hemos arrancado una subida, la más grande de la democracia, que llega hasta los 900 euros. Pero, mire, salimos de estos ocho meses con una situación grave, con la ruptura total del diálogo en Cataluña, con los presupuestos del señor Rajoy aplicándose todavía y con una cuestión grave que hasta ahora no se sabe, y es que ustedes han traído los recortes por la puerta de atrás a este país. De eso quiero hablarle. Quiero que usted me confirme si es verdad que han dado una orden que hasta ahora es secreta para que ningún ministerio pueda gastar más del 50% de lo presupuestado, que ya era ridículo, por el señor Rajoy. Quiero que usted confirme si esto es así. Es exactamente estos recortes del 50%, exactamente lo mismo que hizo el señor Montoro hace un año y exactamente lo mismo por lo que ustedes y nosotros le pusimos al señor Montoro la cara colorada por traer los recortes y por traer la austeridad por la puerta de atrás, a la vez que ustedes estaban defendiendo unos presupuestos que ustedes creían y decían que eran sociales y que decían defender. Y, miren, imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular del señor Montoro, exactamente igual. Por eso todo el mundo sabe en este país, hasta quien no nos vota, que si en este país tiene que haber un gobierno que mejore la vida de la gente, que si en este país tiene que haber un gobierno que permita que ninguna de las tres derechas de Colón gobierne en este país, que no vuelvan estas señores y estas señoras a gobernar, ese gobierno y ese voto útil es el voto a Podemos. Todo el mundo sabe en este país... Todo el mundo sabe en este país, todo el mundo sabe que si usted lo necesita, va a volver a pactar con estos señores si usted lo llega a necesitar. Insisto, señor presidente, rectifique, rectifique, deje de aplicar por la puerta de atrás estos recortes, rectifique, deje de aplicar por la puerta de atrás estos recortes, señor presidente.